hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de fifa 16 y esta vez es un partido online ya sabéis que os suelo traer un partido contra la máquina otro parte explicando lo que son los cambios que voy a hacer en el equipo y os traigo un jugador que estoy probando en el equipo y demás y luego os traigo un partido online aquí ya veis que es un equipo bastante igualado al mío y que tiene bastante jugadores negros que ya sabéis que los jugadores negros tienen un ritmo increíble o sea que a lo mejor puede ser de 79 y puede ser flipante al final no voy a decir la de goles pero sólo puedo decir que fue un partido super igualado o sea fue increíble o sea ya veis que aquí nada más empezar prácticamente el partido me hace nada falta que era como en plan a ver colega es que me jode mucho sobre todo la gente guarra o sea que en plan hay muchas veces aquí ya veis que otra es como plan ya llevado y saco las mías y las de él o sea no os penséis no no le pongo de guarro aquí tres y con este doble y se va a la calle o sea un expulsado y esto creo que la primera parte que está el tiempo arriba o sea la primera parte imagina lo guarro que es y un expulsado y luego encima tiene al negro este chetado que me mete yo estaba aquí como plan que me va a ser el típico partido que muchas faltitas porque a mí mejor mucho las faltas pero ya en el tema real de la vida real porque o sea me va a ser súper injusto porque vale haces una falta de ser una amarilla así pero es que a mí vale la ha quitado pero eso me puede haber ocasionado por ejemplo un gol o sea que a mí me parece que es como un plan mira haces una determinada falta si es que tienen que sacar más tarjetas amarillas en plan roja sabes o aunque piten las faltas de una amarilla debería de haber una regla igual que con el fuera del juego pues debería de haber una regla que vale si has pido falta pero los jugadores del otro equipo que estaban detrás se quedan detrás sabes no a pita la falta y de repente claro se para el juego y se ponen los otros me parece súper injusto porque encima aquí hay mucha gente que es que lo hace así es en plan todo el rato hace falta mejor de los goles y es como un plan mira me ha ganado por unos series que te puede haber metido 20 porque es que encima pitan pocas faltas y demás y nada allí y bueno sólo se trae de las faltas a las que me hizo tarjeta porque ha habido una cantidad de faltas increíbles aquí ya veis por ejemplo en este en este saque de centro que sacar de centro y hay un negro que se me tira las piernas o sea que podéis imaginar el típico partido super guarro bueno que estaba yo cagándome en todo que era como en plan mira que no me gane el tío o sea estaba yo pensando como en plan mira que no me gane o sea que no me gane tengo que ganar simplemente por lo injusto que es lo guardo que es el hombre este y nada aquí ya veis que hago los cambios saco digamos mi estrategia ya sabéis que cambiar a casemiro a este dice dependiendo de quién esté jugando ya sabéis que hago ese cambio normalmente suelo intentar meter goles con él y con esos y nada aquí ya veis que le mete un gol y digo vamos a empatar le voy a meter un puto gol en los últimos 10 minutos y se bajó de este tío porque es que tres amarillas tío y es que encima tres amarillas y una bebra amarilla que es igual a una roja que veis que la han expulsado y es que estaba hasta los cojones aquí ya veis que prácticamente en el último punto del partido le mete un huele y estaba como en mi casa toma jodete que no vea la de falta aquí ya veis que hay uno rubio que me iba a volar las piernas es que era todo el partido así es más intentado como chula ya como en plan o sea si no tiene puta idea de regatear ni nada si lo único que haces es hacerme faltas y veces a ese no vamos 5-0 sabes porque es que el tío era un mango pero bueno